Les habla el Padre Jesús Díaz, párroco de la Catedral de Maracay. Hoy nuestra iglesia está de alegría en nuestra ciudad de Maracay porque tenemos con nosotros la reliquia del Beato José Gregorio Hernández. Hoy nuestra iglesia celebra lo que es la beatificación, algo tan anhelado por el pueblo venezolano, del médico de los pobres, del médico del pueblo José Gregorio Hernández. Podemos apreciar la reliquia, es una reliquia de primer grado. En la parte superior se encuentra parte de la osamenta del doctor José Gregorio Hernández, por eso es una reliquia de primer grado. El relicario es un homenaje especial que se le ha dedicado a José Gregorio Hernández. Podemos ver que aquí hay un sombrero que es el distintivo de lo que son las fotografías, lo que son los retratos, lo que son las imágenes que se han hecho de José Gregorio Hernández, de las pinturas. Y en la parte inferior podemos apreciar un microscopio, porque José Gregorio Hernández fue un científico, fue el que introdujo el microscopio acá en nuestro país. Recordemos que José Gregorio Hernández hizo estudios científicos en el exterior, dedicados a la medicina, al avance científico, y supo conjugar en su vida lo que era la fe y la ciencia. Él nos demuestra que la fe y la ciencia no se excluyen, se pueden unir. José Gregorio Hernández es un hombre de muchas virtudes, un hombre dedicado a la oración, un hombre dedicado también a la acción, a la atención de los más necesitados. Y esto es un incentivo para nosotros los venezolanos, a recuperar esos valores propios de nuestra cultura. A partir de mañana, miércoles 12 de mayo, la religia va a iniciar un recorrido por los distintos archiprestagos de la ciudad, por los distintos archiprestagos de la diócesis. ¿Qué son los archiprestagos? Son las zonas pastorales, las distintas parroquias. Es un recorrido que culminará el 26 de octubre, cuando retornará nuevamente a la Catedral de Maracay, para tener esa misa de acción de gracia, en el propio día de la celebración de José Gregorio Hernández, que se ha establecido en el calendario litúrgico. Pidamos a José Gregorio Hernández para que bendiga a nuestro pueblo, y para que por su intercesión podamos tener la salud y pueda culminarse ya, cesar esa pandemia que afecta a Venezuela y al mundo entero.